Descartando en forma tajante que ha sido por problemas de vestidor, este lunes en entrevista telefónica con Enfoque, Adolfo Ríos, presidente del Clétaro, oficializó el cese de Sergio Bueno como estratega de los emplumados, a pesar de que con este, el equipo de la corregidora comenzaba a funcionar en cuanto a la cosecha de puntos se refiere. Mira, acabo de terminar con Sergio precisamente y su cuerpo técnico, ya es oficial, se ha tomado la decisión de cesar del cargo a Sergio. El lugar de bueno será ocupado por Nacho Ambriz, quien podría ser presentado este martes. Llega Nacho Ambriz, estamos en un momento clave para tomar este tipo de decisiones y saber que la gente que viene pueda tener la posibilidad de revertir la situación en la que estamos. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.